¿Y después qué? La pelea Petro-Pastrana va camino a recibir propias denuncias penales por injuria y calumnia. Cada uno sabe que eso no llega nada. Colombia es campeón de impunidades. Por Alberto Velázquez Martínez. Se mueve el espectáculo nacional. Faltaba Pastrana en el elenco. No se podía quedar por fuera. Aseguró que Petro no ha sido otra cosa que la fusión de gobierno con narcotráfico. Bajo el reloj de la falsa denominada Paz Total. Este reaccionó recordándole al agresor su vieja amistad con el pedófilo de fama internacional condenado por tener una isla dedicada al abuso sexual de menores de edad. Allí el gringo retosaba con niñas hasta que fue pillado por la justicia norteamericana. Torticera sindicación que alguna vez le había insinuado Ernesto Samper y que en su momento aclaró Pastrana. Meses antes Petro ya había sacado a César Gaviria de la función. Dejándolo extenuado en las cuerdas del partido liberal. Luego le hizo desaires a Santes. Lo que provocó una guerra de sarcasmos con el Nobel de la Paz. Después lanzó dardos contra Iván Duque y hasta contestó sus provocaciones. A Samper lo mira con recelo. No lo deja arremar bocho. Con Uribe Tomatinto lo deja enfriar, lo recalienta y aspira a volverlo turbio a través del pocillo del mitómano mancuso. La pelea Petro Pastrana va camino a recíprocas denuncias penales por injuria y calumnia. Cada uno sabe que eso no llega a nada. Como telonero del divertido espectáculo apareció el canciller Leiva. Acusó a la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la señora Zamora, de no depender al presidente. Le gritó y la tumbó el cargo. Petro es el Estado. Ha debido pensar. El Salamero. El Estado soy yo. Estando en Dubái, al presidente le amargó su viaje a la Corte Constitucional. Si bien le avaló su ley de paz total, le quitó los afilados dientes de impunidad. No puede disponer el presidente de liberación de quienes han sido detenidos por orden judicial. Sentenció que mientras las bandas continúen desarrollando sus actividades delictivas, el Estado tiene el deber de perseguirlas con la fuerza del derecho. El fiscal Barbosa reforzó la postura de la Corte señalando que las personas de la primera línea y los voceros de paz no pueden salir de la cárcel por decisión del Ejecutivo, porque eso viola la separación de poderes. Mientras la Corte hablaba a Petro, en los países petroleros retomaba el curso de su irdes y elbanadas conferencias. Expresó que el problema palestino se originaba en la crisis del cambio climático. Lo mismo le había pasado hace pocos meses en la Universidad de Stanford, cuando en un tratado de absurdos mezcló premisas incorrectas para sacar conclusiones extravagantes. Fue tan bochornosa su palabrería que el laulat, en donde peroraba, se quedó semivacía. Se salvó, como en Dubái, de que le dieran el máster en Gali Matías. Se despidió de los Emiratos Árabes con un salpicón de disparates. Resucitó a Hitler y sentenció que Colombia dejará de firmar nuevos contratos de exploración de carbón, petróleo y gas. Un gasatino más, no solo por las malas condiciones fiscales del país, sino porque, según expertos, no tendría ningún efecto la reducción del CO2 a nivel global. Definitivamente, cuando falte Petrum, ¿quién animará la Comedia Nacional?